La revista Forbes publicó su listado anual de las personas más acaudaladas a nivel global en su edición 2018. Cabe subrayar que las primeras 20 que aparecen rankeadas, sus fortunas en total suman 1.200.000 millones de dólares. Es decir, para dimensionarlo, esto equivale al PIB de México en 2017. También es la primera vez que una persona supera la barrera de los 100.000 millones de dólares. Se trata de Jeff Bezos de Amazon con 112.000 millones de dólares, quien obviamente está en el lugar número uno. Seguido de otro muy conocido Bill Gates de Microsoft con 90.000 millones de dólares. El tercer sitio es para Warren Buffett de Bertrand Hathaway con un total de 84.000 millones de dólares. Estos primeros tres evidentemente son estadounidenses. Y el cuarto sitio es para el europeo, para ser más específicos el francés, Bernard Arnois, quien es el tenedor de Louis Vuitton Moet Genesi. Él tiene un total de 72.000 millones de dólares. Después se encuentra Mark Zuckerberg de 33 años de edad. Él es el dueño de Facebook con un total de 71.000 millones de dólares. En México, evidentemente, el rey sigue siendo Carlos Slim de América Móvil y Grupo Carso con un total de 67.000 millones de dólares. Evidentemente es el número uno a nivel nacional. Pero a nivel global, él ocupa la posición número 7, superado únicamente por el español Amancio Ortega de Inditex. Es decir, de marcas como Zara, Bereska, Oshon y Pull&Bear. A Carlos Slim, aquí a nivel nacional, le sigue con una abismal diferencia, hay que decirlo, de 50.000 millones de dólares menos. Se encuentra Germán Larrea de Grupo México, quien tiene 17.000 millones de dólares. Después se encuentra Alberto Balleres de Grupo Val. Y después Eva Gonda de Rivera de Pemsa. Para Informativo Nuevo León, se despide su amigo José Perales. Les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba guión bajo José Perales. Y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.